Este es el cuadro de los gramos que forman los vectores. ¿Cómo es el producto vectorial? Se lo has perdido con quien se lia por la educación física de uno. Sí, yo lo niego con esto. Es verdad. Pero Andrés, pero... ¿Por qué? Pero es de educación física, da igual. Es de educación física. ¡Es de educación física! ¡Pero es de educación física! ¡Da igual! El que había decente de educación física hace 14 años. Ya ve, el medio de informática. Ese no lo tengo. ¿A buen día? No, no lo he ni, no, perdón. Yo tengo javi. Ah, no sé. Y lo puedo hacer así. Me preguntéis, me preguntéis. ¡Mascar! ¡Mascar! Eso es lo que te voy a dar. Una máscara y una torta. Si no, dos a mí. No, pero el que viene de traeros no lo sabe. Ah, este lo pica también. Y hace el módulo. El módulo sería... Que todo es el andar en física. Ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!